Hola, hola chicos, ¿cómo están? Felicidades por ya haber llegado a estas instancias. Bien, el día de hoy solamente vamos a ver rápido lo que viene siendo la guía número 2 para su examen final de la próxima semana. ¿Va que va? Bueno, ya saben, este me lo tienen que entregar con su respectiva... ...y las preguntas con sus respuestas. ...y las preguntas con sus respuestas. ...y las preguntas con sus respuestas. Suerte y espero verlos pronto